de una persona famosa esta noche ahora, y tu opinión, porque yo siempre veo, de tu opinión cada día en el sistema, que es la esperanza del futuro. Viendo todo lo que ha pasado este semana, ¿qué es la cosa más rara, la cosa más fatal que tú ves va a pasar este año? Viendo todas las cosas que ha pasado con la persona de trabajo, migración, el proceso legal del sistema de este país. Muy bien, muchas gracias primero que nada por la invitación, me agradezco, gracias. Gracias, no, no. Primero, hay que tener en cuenta que a pesar de todo hay que bajar el sistema de alarma, el pánico, el no estar en este momento de que, oh, mira, ¿qué está pasando? No, ya pasó. Proyección. Sobre todo, ¿qué quiero hacer y qué hay que hacer? Al respecto de esto, hay una etapa de dos a tres meses de adaptación. Sí hay mucho desorden, va a haber mucho desorden, hay un problema que no es problema, va a haber una situación de ajuste en la parte de la banca de inversiones, a la cual va a estar atocándonos hasta el mes de agosto. Después de eso, la parte económica de propiedades es lo que yo veo que es más importante. Pero para las buenas noticias, para las familias, lo que en tanto los latinos nos afecta y nos está preocupando con nuestros seres queridos, con respecto a sus trámites, con respecto a si vamos a estar reunidos, la respuesta, no hay problema. Durante dos años, estamos con una seguridad de que los latinos estamos tranquilos, de que no nos puedan tocar. Sigamos con sus trámites, continúen con sus trámites de inmigración, con la parte de propiedad, porque tenemos un planeta, un planeta que es Júpiter, un planeta que es el Santa Claus del Cosmo. Ok, que van a ver que ustedes van a sentir que desde septiembre están viniendo cosas, oportunidades, gente, proyectos que no se habían concretado. Pero viene Plutón que dice, bueno, vamos a reunirnos. Ah, hola, no está, bueno, ¿sabes qué? Tú tienes el capital, yo tengo la idea, vamos a proyectarnos para el futuro. Perfecto, entonces se reúnen junto con un Mercurio a las cuales tienen comunicaciones e ideas, cambios, va a haber un momento de que los están sirviendo, ¿ok?, para modificar estructuras. Pero esa modificación de estructuras va a ser más positiva de lo que se imagina. ¿Es un abrazo bueno? Hay un refrán que me parece increíble que dice, ah, que a veces lo malo es lo bien, lo bueno. Ay, ojalá que le sirva a José que nos está esperando en la niña porque tiene una pregunta, el otro que es para Patrick. José, bienvenido, buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí, mi nombre es Patrick. Patrick, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bueno, más que yo. Buenas noches. Bueno.